Buenos días, gracias a todos por venir y madrugar a estas horas. A continuación Agustín Cuenca nos va a contar cómo montar nuestra propia empresa si somos informativos. Gracias, bueno, buenos días. Voy a poner las gafas porque si no, no veo, pero... Da gusto venir a la universidad a las 9 y cuarto de la mañana a hablar de empresa, a una empresa de tecnología y que haya gente, es como sorprendente. Cuando la pusieron a las 9 y cuarto digo, va a estar Bonilla, que es un fan y poco más. Bueno, tenemos como una hora, me gustaría hacerlo lo más interactivo posible y voy a empezar por contaros, explicaros por qué estáis todos ahí atrás. Si esto fuera Silicon Valley, estaríais todos aquí adelante. ¿Vale? Y habéis pensado una vez por qué en España siempre la gente se pone atrás. Ah, hola, Gaby. Bueno, pues para empezar lo vais a cambiar y veniros para adelante, que no muerdo ni nada. Venga, va, arriba, veniros para adelante. Os explico por qué... Vosotros os venís y yo os explico por qué estabais ahí atrás. Bueno, mientras os venís os voy explicando que la razón por la que os ponéis atrás es porque en el cole, cuando la señorita pregunta, hay dos posibilidades. Que te pregunten la lista de los Reyes Godos y te la sepas, que no te la sepas, en cuyo caso la señorita te da un toque, ¿vale? Y la alternativa B es que te lo sepas, en cuyo caso son los colegas los que te tachan de empollón y todo eso. Con lo cual, la única estrategia viable en España es quedarse atrás. Por eso te quedas atrás, porque así al que está atrás nadie le pregunta. Pero al que está aquí delante es más fácil que le pregunten. Y como si te pregunto y te lo sabes, chungo, y si no te lo sabes también, pues entonces mejor atrás. Y esta es una de las cosas que tenemos que cambiar. A mí me hace mucha ilusión que haya tanta gente aquí para hablar de esto. Bueno, os voy a pedir un poco de ayuda. Estamos lanzando un mínimo proyecto viable y en esa URL hay el bit.li de informático empresario form. Hay un pequeño Google form en el que os agradeceré que contestéis, ¿vale? Porque estamos haciendo una mini encuesta. Yo os voy a contar primero un poco de mí, de mi historia. Yo de pequeño quería ser científico y estudié informática en la Politécnica. ¿Cuántos estáis estudiando informática? ¿Y Teleco? ¿Y alguien que no sea de la universidad? Vale, ¿no? Bueno, pues yo iba a ser científico, ¿vale? Y lo que pasa es que era un científico un poco raro. Me molaba el tema de ciencias. Estuve trabajando en temas de proyectos europeos de investigación, en cosas muy antiguas, porque soy demasiado mayor y entonces estaban haciendo la orientación a objetos y cosas así, ¿no? Pero quería un Ferrari, ¿vale? Yo quería el científico y Ferrari. Y en este país científico y Ferrari no suelen ir juntos en la misma frase, ¿no? A un colega se le estropea el coche en una gasolinera, volviendo de la manga del Mar Menor, en mitad del bacete, y me lo encuentro en la gasolinera. Se me ha roto el coche, me llevas a Madrid. Pues claro, hombre, encantado. Y en el camino me dice, ¿por qué no te haces un MBA, un máster de dirección de empresas? Y yo digo, pero qué rollo, tío, si eso... No, vente, que tú tienes, vales mucho para esto, vales para vender y lo vas a hacer bien y te damos una beca y tal. Y bueno, y lo hice, ¿no? Fue de casualidad y la verdad es que yo fui al máster pensando que iba a ser un rollo patatero el tema de empresas, ¿no? De hecho, en mi casa tenía libros de programación en C, sistemas operativos, que a mí es lo que más me gustaba, orientación a objetos, y de repente, después del máster, mis libros son gestión de recursos humanos, marketing, ventas, cambio radical, ¿vale? Y tuve la suerte de que no iba a tener... Llegué un momento en mi vida en que no iba a tener un Ferrari, sino que iba a tener varios, ¿vale? Porque, pues una de las empresas que monté, llegamos a ser casi 400 empleados en 5 países, a punto de salir a bolsa en la época de la burbuja.com, que muchos de vosotros supongo que ni sabréis lo que era, porque os debe sonar a petacetas lo de la .com, pero... Bueno, estuve a punto de empezar la salida a bolsa. Tengo guardados, cuando vas a salir a bolsa, los bancos de inversión, los JP Morgan y todos estos... Bueno, JP Morgan ya no, pero los Morgan Stanley, todos estos vienen a verte con cuadernos diciéndote que tu compañía va a valer 200 millones de euros. Y yo tengo los cuadernos guardados, porque en aquel .com yo viví de 0 a 100, ¿vale? De 0 a 400 empleados en apenas 2 o 3 años, ¿no? Y luego de 100 a 0. Aquella empresa tuvo que cerrar del todo y se convierte en una experiencia muy dura y solitaria. Yo tengo un amigo que dice que no sabes con quién te has casado hasta que te divorcias, ¿vale? Y lo mismo te pasa con los amigos, ¿no? Los amigos en las buenas, todo el mundo es fantástico y estupendo y te quiere un mogollón, y cuando se ponen chungas, pues la gente te quiere un poco menos, ¿vale? No todo el mundo, yo gracias a Dios no... Pues supe mantener más o menos los amigos y ese tipo de cosas, así que fue una experiencia dura y difícil, pero tampoco tan terrible, ¿no? Como la gente puede imaginar, por lo menos esto de que una de las primeras cosas que me gustaría que os quedaraís es que no es verdad que en este país, si tu empresa fracasa, eres un apestado, ¿vale? Es verdad que en este país, si tu empresa fracasa y eres un chorizo, es muy fácil llevarte tú la pasta y no que hacer las cosas adecuadamente. Con lo cual, en este país es, si te va mal en la empresa y eres un chorizo, entonces, bueno, puede que incluso no seas un apestado y salgas en el, no sé, en el Ola o en ese tipo de revistas, ¿no? Pero el primer mensaje es, si se hacen las cosas bien y un proyecto empresarial va mal, no tiene por qué pasar nada, ¿vale? De hecho, la figura que existe jurídica de las empresas es precisamente para separar el patrimonio personal del patrimonio de la empresa, ¿vale? Por eso cuando mucha gente se hace autónoma y le digo, uy, madre mía, no te hagas autónomo, que eso es... Bueno, autónomo es si vas a ser freelance, si vas a estar tú solo, pero si vas a tener empleados, si vas a pedir créditos, si vas a hacer ese tipo de cosas, por Dios, monta una empresa que es una forma de proteger tu patrimonio y tu futuro, ¿vale? Mucha de la gente que estamos viendo ahora, autónomos, que están perdiéndolo todo, es porque no han utilizado el vehículo que tenemos, que es el vehículo de las empresas, ¿no? Tú cuando montas una empresa, si la empresa va mal y no eres un chorizo, ¿vale? Respondes con el patrimonio que has puesto en la empresa, con la empresa, no con tu patrimonio personal, ¿vale? Otra cosa es que hay gente que hace eso, y va al banco y le dice que le va a dar un crédito a la empresa y lo avala personalmente, entonces sí que estás en problemas, ¿vale? Pero bueno, yo... ¿Qué haces, no? Cuando has ido de 0 a 100 en 8 segundos, y de 8 segundos a 0, pues hay mucha gente que se da de golpes en la cabeza. Yo lo que hice es que como tengo tres niños y practico un deporte de riesgo que se llama hipotecine, no sé si lo habéis probado, el riesgo del hipotecine con tres niños, es un deporte que es un deporte de riesgo, pues lo que hice fue back to basics, ¿vale? Lo del B2B es back to basics, vuelve a lo que sabes hacer. Y yo lo que sabía hacer es programar, vender proyectos y administrar sistemas y empezar de 0, ¿no? Y empecé de 0 otra vez y ahora pues tengo una empresa o soy socio en una empresa que somos 38 personas que se llama SPGEMS, que vuelve a hacer proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, esto os lo quería contar para que vierais que se puede ir para arriba, se puede ir para abajo, pero que yo creo que los informáticos o la gente con capacidades técnicas pues tenemos una oportunidad enorme, porque el mundo está cambiando a tal velocidad que esto nos da una ventaja competitiva brutal, ¿no? Hay mucha gente que está intentando aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías y que no sabe cómo. Y vosotros, la mayoría que sois técnicos, tenéis una grandísima oportunidad, ¿no? Es verdad que ahora con lo de la crisis económica, pues los políticos en vez de besar niños, besan emprendedores, ¿vale? Y de hecho en esta charla es por eso, porque se ha puesto de moda ser emprendedor. Yo en mi universidad jamás hubo una charla de empresa. Había una asignatura en quinto de carrera que era un rollo terrible de un tipo que te explicaba de contabilidad y cosas terroríficas, ¿no? Y hoy en día, pues está de moda ser emprendedor. Yo digo siempre que a mí la palabra emprendedor no me gusta mucho, a mí me gusta más empezador, porque emprendedor tiene demasiado glamour. Digo también que un emprendedor es un empresario que palma pasta, ¿no? Un empresario es un tipo que tiene una empresa y gana dinero. Es verdad que tenemos que luchar mucho con la mentalidad del empresario explotador del siglo XVII, yo me acuerdo de una discusión con mi hermana que decía, es que los empresarios son unos chorizos que siempre explotan a la gente. Yo le decía, Amparo, que soy tu hermano. Y me decía, ¿algún habrás hecho, no? Entonces, bueno, yo creo que esa es una imagen que tenemos ahí, que nos tenemos que quitar. Yo no digo que esto esté bien, que esté tan de moda políticamente, pero sí que es verdad que yo creo que es por donde va la solución a los problemas que tenemos, ¿no? Esta mujer, Sara Basti, es la madre de un concepto que es el de la lógica efectuista y es la que explica cómo piensan los emprendedores, ¿vale? Si pensáis, todos los que estamos aquí somos más o menos técnicos científicos, ¿no? Creemos en el método científico y el método del estudio, pues no hay nadie que explique cómo se monta una empresa, qué cosas son las que funcionan y qué cosas son las que no, ¿vale? Probablemente porque es demasiado complejo como para que seamos capaces de tener normas. Pero esta mujer, yo os recomiendo que busquéis su nombre en Google, la googleáis, hay una charla en TED.com de 12 minutos que merece muy mucho la pena ver, explicando cómo piensan los emprendedores. Yo voy a intentar haceros un resumen de qué cosas debéis pensar a la hora de montar una empresa, ¿no? La primera y la más importante es que, como somos técnicos, pensamos que lo importante es lo que sabemos, ¿no? ¿Cuántas veces os han dado un problema y habéis dicho no tengo datos suficientes? Pasa siempre, ¿no? Nunca hay datos suficientes para hacer un problema, siempre me faltan datos. Bueno, pues en el mundo de la empresa eso es la norma siempre. De hecho, generalmente tienes muchas menos información de la que necesitas. Y además no solo eso, sino que tienes la información que no es relevante. La información más relevante no es la que sabes o la que conoces, es la que no conoces. ¿Vale? Eso es lo más difícil y lo más importante. Y eso entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, claro, ¿cómo tendemos a pensar? Pues tendemos a pensar que como se lo conozco como información, puedo diseñar un plan o un proyecto o un producto para hacer lo que yo quiero hacer. Pero si pensáis, si estáis haciendo el plan para una parte muy pequeña del problema, que es solamente la que conocéis. Todo lo que no conocéis, ¿vale? Pues es mucho más importante. Y entonces la manera de pensar tiene que cambiar. Esta mujer lo que ha hecho es estudiar cómo piensan los emprendedores, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es, no hacen planes. En una gran empresa, si yo quiero hacer expansión internacional y me quiero ir a México, contrato un estudio de mercado del tamaño del mercado mexicano, contrato dos ejecutivos mexicanos, estudio cuál es la posibilidad de crecimiento, hago un plan, analizo el riesgo y el beneficio y con eso tomo una decisión. Bueno, pues los emprendedores no piensan así. Los emprendedores tiran de lo que tienen. Quiere decirse que si yo tengo que hacer un plan de expansión internacional y tengo que elegir entre México y Argentina y resulta que es que el novio de mi hermana es argentino, ¿dónde hago la expansión internacional? En Argentina. ¿Vale? Eso lo que quiere decir es que básicamente los emprendedores no piensan en grandes planes, piensan en lo que tienen a mano. Entonces, cuando vosotros estáis pensando en montar una empresa, pensar en lo que tenéis a mano, analizar lo que tenéis. ¿Vale? Porque empezando con eso será la manera, digamos, es la manera que los emprendedores más o menos funcionan. El segundo concepto que ella describe es la manera de afrontar el riesgo. ¿Vale? Cuando alguien me dice oye, estoy pensando en montar una empresa, ¿qué hago? Pues la manera de afrontar ese riesgo es ponerte en el caso peor, no en el mejor. Generalmente hacemos los planes de negocio, luego hablaremos de inversores y esas cosas, haciendo un plan de negocio pensando en lo que va a pasar. Y como mucho hacemos el plan, el escenario optimista, realista y pesimista. Bueno, pues los emprendedores de éxito no piensan así, los emprendedores de éxito piensan en cuál es la máxima pérdida asumible. Es decir, estoy en paro o estoy en la universidad, me quedan dos asignaturas para acabar. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si monto una empresa? ¿Qué puedo perder? ¿Horas de trabajo? Pues lo puedes aceptar, sí. Cuando yo tuve que volver a empezar la empresa, me senté con mi chica y le dije, mira, me van a volver a despedir porque yo intenté encontrar trabajo y me despedían porque soy inaguantable y entonces voy a montar otra empresa y me dijo, ¿cuál es el caso peor? Pues chicas, el caso peor es vendemos la casa que tenemos, nos vamos a una casa más pequeña, ya malo será que no encuentres un trabajo de administrador de sistemas o programando en una factoría de software en cualquier lado y a partir de ahí a trabajar y a vivir y empezamos otra vez. Ese sería el caso peor y tomas la decisión de montar una empresa pensando en el caso peor. ¿Puedo aceptar el caso peor? Pues sí, oyes, me dices, caso peor, que matan a dos hijos, ¿sabes? Y dices, pues chico, casi que este riesgo no lo puedo aceptar. Entonces yo os invitaría a pensar a la hora de montar una empresa en aceptar el caso peor. No penséis en lo bueno, pensar en el caso peor y dejar de pensar en lo bueno porque el futuro no es planificable. Lo bueno que tiene el futuro es que no hay quien lo planifique. Cualquiera que acierte en un plan de negocio es un mentiroso porque lo que ha hecho es trucar el plan de negocio. No se acierta nunca, las cosas no son nunca como uno piensa que van a ser. Pero sí te puedes poner en el escenario el caso peor. Y esto es lo que hacen los emprendedores. El siguiente principio es el principio de la limonada. Esto es muy yanqui pero podríamos hablar aquí de los niños haciendo galletas o del niño que intenta, los pocos que lo intentan. Yo estoy muy enfadado con el colegio de mi hijo porque empezó a hacer arcos y flechas con palillos y le han prohibido venderlo porque en el colegio no se puede vender. Una cultura empresarial que tenemos en el país. Pero ellos hablan de este caso en el sentido del típico escenario donde por qué alguien que vuelve a casa va a comprar una limonada fabricada en condiciones insalubres, probablemente con demasiado azúcar y que no está muy caliente. ¿Por qué compra la gente la limonada a los niños? No la compra por la limonada. La compra por hacerle la gracia a los niños. ¿Vale? Y por fomentar el espíritu emprendedor y ese tipo de cosas. Así que si veis un niño vendiendo algo por favor comprárselo que son los empresarios de mañana a los que necesitamos. Pero este principio lo que quiere decir es que las cosas no compran por lo que tú piensas que te compras. ¿Vale? La gente compra por razones que son imposibles de entender y que no sabes cuáles son y que lo que tienes que hacer es estar atento y ver qué es lo que pasa. Y entonces yo si fuera empresario y viera que con niñas tan monas vendo limonadas pues contrataría a todas las niñas monas de cinco años para hacer eso. Y a lo mejor echaría menos azúcar porque yo pensaba que la gente me compra la limonada por el azúcar pero en realidad me lo compran porque los niños son muy monos. ¿Vale? Entonces esto es muy importante. Hay casos muy curiosos de estos. No sé si algunos sabéis cómo se dieron cuenta de que las micróondas calentaban. Pues fue porque a un técnico se le derritió el chocolate en la camiseta ajustando una antena y de repente dijeron leches se ha derretido el chocolate con las micróondas y a partir de ahí empezaron a estudiar. Estaban haciendo una cosa y se dan cuenta de lo contrario. Entonces también está el caso famoso de los post-it que lo sabéis también que era un pegamento que desecharon y de repente alguien se da cuenta de que esto vale para otra cosa. Entonces es muy importante coger vuestro plan de negocio y tirarlo todas las mañanas y volver a pensar que es lo que estabais pensando que se iba a vender porque vosotros pensáis que lo que se vende es desarrollo móvil para iPhone y resulta que el loco de la tienda de abajo acaba de regalar 5.000 teléfonos Android a los niños del barrio. Yo qué sé. Entonces es importante tener flexibilidad no obsesionarse con las cosas que uno puede hacer. Y otro principio muy importante es preocúpate de lo que puedes hacer y deja de preocuparte de lo que no puedes hacer. Que parece una chorrada pero cuando mucha gente hace un plan de empresa se preocupa muchas veces de cosas que no puede gestionar. Si yo no puedo conseguir que el cliente llegue a las 9 ¿para qué me hago un plan diciendo que voy a intentar que el cliente llegue a las 9? Si está fuera de mi alcance. Si el cliente empieza a las 10 pues a lo mejor el que tiene que ir a la oficina a las 10 soy yo en vez de a las 9. Es decir céntrate en aquellas cosas que puedes hacer no en aquellas que no puedes hacer. Gestionar las cosas que puedes hacer. Y por último vivimos como hemos dicho el futuro no es predecible. Vivíamos en una época donde el futuro era predecible. Por eso las empresas hacían planes estratégicos a 5 años porque sabían que las curvas de previsión de ventas eran más o menos estables. Mi abuelo entró a trabajar en una compañía de seguros y se murió trabajando en una compañía de seguros. Mi padre ha cambiado empresa pues probablemente 5 o 8 veces en su vida. Yo ya ni me acuerdo de por cuántas empresas he pasado y yo creo que mis hijos no van a tener un trabajo estable nunca. La incertidumbre y la variabilidad ha cambiado un montón. Pero seguimos intentando predecir el futuro y el futuro no es predecible. La única posibilidad que tienes de predecir el futuro es si tú lo construyes. Si eres tú el que intenta hacer que el futuro sea de una determinada manera. Es decir, es impredecible con qué chica te vas a casar si rubia o morena. Esto no es predecible. Ahora, si solo le entras a las rubias o a los rubios me da igual. Si tú solo le entras a los rubios te acabas casando con un rubio. Fijo, si no hablas con los morenos tienes una cierta capacidad de influencia sobre lo que haces. Entonces, deja de pensar e intentar predecir con quién te vas a casar y decide lo que quieres y trabaja en esa dirección. Y luego, a lo mejor, de repente, queda teñido y en moreno y entonces te adaptas y haces ese tipo de cosas. Pero dejar de predecir el futuro y empezar a construirlo que es parte de lo que esta mujer dice. En ese sentido es de donde nace digamos de todo esto. ¿Cuánto conocéis el concepto de Lean Startup? Pues ya estáis tardando. De nuevo, vais a Google, ponéis Lean Startup, Eric Ríez y también otro libro que se llama Four Steps to Epiphany que habla de lanzamiento de producto. Lean Startup lo que viene a decir así súper resumido, bueno, hay gente que hace seminarios de 16 horas de Lean Startup, o sea que yo voy a intentar decirlo en un minuto. Lean Startup significa básicamente haz algo rápido, ¿vale? Construye un producto, tienes una hipótesis, ¿vale? La gente quiere, yo que sé, bueno, vamos a hacerle publicidad a David con Otogami. ¿Quién conoce Otogami? Matitas, tenemos un problema de marketing. Otogami es un comparador de videojuegos, ¿vale? Entonces David ¿qué hace? Dice, jo, esto de los videojuegos vas al Toys R Us y te cobran 80 euros y en online vale 40, voy a montar una web donde la gente pueda comparar los precios de videojuegos para comprar online, ¿vale? Probablemente si nos ponemos aquí todos los informáticos que somos a hacer el análisis funcional de lo que tiene que hacer la web nos sale un proyecto de 7 millones de años hombre con miles de features y funcionalidades y tal, ¿vale? Eso vale una pasta y eso antes tenía sentido hacerlo cuando yo era capaz de predecir que si yo hago esto voy a vender 10 millones de euros de videojuegos al año, ¿vale? Pero el problema como no somos capaces de predecir esos 10 millones arriesgar 5 millones de euros o un huevo de horas de trabajo en hacer un producto que no sé si la gente va a usar pues no tiene sentido. El principio de Lean Startup es haz una ñapa, ¿vale? Construye una cosa súper guarra, ¿vale? Programala más o menos, haz una prueba y mira a ver si de cada 100 tíos que ven que es otogami alguno compra, ¿vale? Y si alguno compra entonces luego lo empieza a evolucionar, muy simplificado, ¿vale? Entonces, Lean Startup lo que te dice es coge tu proyecto y llévalo al mínimo. No lo hagas todo, haz el mínimo que sea viable el producto, que aquello que estás vendiendo tenga un mínimo sentido, ¿vale? El mínimo proyecto viable de un restaurante es que podamos dar una tortilla, ¿vale? Si no tenemos ni cocina pues o igual podemos coger la cocina y cocinar arriba en casa y bajar la tortilla, no lo sé, pero construye el mínimo para verificar que tu proyecto es viable, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me veo mucha gente gente joven como vosotros que está pensando en una empresa que está pensando en el mega cojo proyecto, ¿vale? Pues eso es muy complicado de acertar porque es tan difícil acertar que es mejor empezar con algo pues mucho más pequeño, ¿no? Entonces, el mensaje es construye el mínimo producto viable y haces otra cosa que ahora los guruses de esto llaman el Product Market Fit, es decir, que hay mercado y que tu producto encaja con ese mercado y valídalo, ¿vale? Si yo aquí preguntara ¿cuántos compráis videojuegos? Levantad la mano a los que compréis videojuegos, ¿vale? Y ¿cuántos compráis por precio? Buscáis en más de una tienda un videojuego, joder, pues parece que hay un 40% de mercado que le podría interesar un servicio donde tal, ¿vale? Entonces, ahora os mando una URL para que os haga una encuesta diciendo cuando usarías Otogami suscríbete que te vamos a mandar los mejores, esto luego me vas a regalar algo luego, ¿eh? Yo soy más de Milando Pico que de Otogami, pero, ¿vale? Entonces, ¿vale? Entonces, construye el mínimo producto viable y pruébalo y luego ponte a aprender, ¿vale? Vas cambiando, diseñas, lo pruebas y lo cambias y resulta que es que lo que mola no son los videojuegos porque los que compran videojuegos no tienen un duro, voy a hacer un comparador de coches porque cuando estaba contándote a Gaby el proyecto de esto me dijo, pues a mí los videojuegos no me molan pero un comparador de coches sí que molaría porque ahí sí que me ahorro mucho más pasta, ¿vale? Entonces, lo que haces es, como has visto que lo de los videojuegos no va, pues lo cambias a un comparador de coches y vuelves a probar y vuelves a probar y vuelves a probar y vuelves a probar y te pasas todo el día probando hasta que encuentras el nicho y el producto que es eso y entonces ya si luego empiezas a crecer y a invertir, ¿no? En los proyectos hay dos tipos de riesgo en cualquier proyecto empresarial el riesgo técnico y el riesgo de negocio, ¿vale? El riesgo técnico es que aquello que he dicho que voy a hacer sea capaz de hacerlo, soy capaz de hacer tortillas de patatas, soy capaz de hacer un comparador, soy capaz de hacer proyectos web, soy capaz de hacer lo que tenga que hacer, ¿vale? Y el riesgo de negocio es aquello que yo voy a hacer hay alguien que está dispuesto a comprarlo, ¿vale? Bueno, proyectos de bajo riesgo técnico y bajo riesgo de negocio no hay, si alguno tiene alguno ahí que nadie me lo diga que yo pongo la pasta fijo, ¿vale? Pero de esos no hay, ¿vale? Proyectos de alto riesgo técnico y bajo riesgo de negocio es biotecnología, por ejemplo, ¿vale? Yo encuentro la cura para la diabetes y ya puedo tener el peor plan de negocio, el peor director de marketing, el peor canal de distribución que me forro sí o sí, ¿vale? Hay proyectos de alto riesgo técnico y alto riesgo de negocio, el iPhone, el iPad, son proyectos de alto riesgo técnico, eran cosas que eran difíciles de hacer, ¿vale? Dar, ¿cuántos años tiene el iPad ya? Seis, ¿no? Cinco, una cosa así, ¿no? Dar cinco años para atrás, cuando salió el iPad, yo era de los que decía no acabo de verlo yo que esto tenga sentido, ¿vale? Había un alto riesgo de negocio y un alto riesgo técnico. Ciento deciros que el 99,999% de los proyectos, bueno, de los que yo he visto en mi vida al 100%, ¿vale? Pero de los, hay una altísima probabilidad, casi uno, de que vuestro proyecto caiga en el lado de la izquierda y arriba. Es decir, proyectos de bajo riesgo técnico y alto riesgo de negocio. ¿Vale? Hacer un comparador de videojuegos puede parecer un problema muy complicado, pero no cuesta más allá de tres millones de euros. Por decir una burrada. El problema es que la gente lo use. El problema es que la gente esté dispuesta a usar tu producto. Y la mayoría de los técnicos y los informáticos cuando se ponen a pensar en una empresa piensan en gestionar el riesgo técnico, no en el riesgo de negocio. Y cuando vayáis a lanzar un proyecto, pensar en el riesgo de negocio. Los problemas técnicos, un jefe mío decía, los problemas técnicos son un problema de dinero. ¿Vale? Si la web peta, ¿sabes? Pues ya la arreglaremos. Y hay un ejemplo clarísimo, ¿no? Y es Twitter. ¿Vale? En el año 2006, 2007, lo que molaba es ¡Se ha caído Twitter! ¡Jiji, jaja! Es así, porque el servicio molaba tanto que la parte técnica daba igual. ¿Vale? Twitter es un fantástico ejemplo de que la parte técnica no es relevante en los proyectos. Y ya sé que duele. ¿Vale? Ya sé que cuando uno lleva N años estudiando y piensa que la parte técnica es la parte importante del proyecto, duele aceptar que no lo es. Pero es que no lo es. ¿Vale? Entonces, en ese mundo, ¿vale? Pues ahora todo el mundo quiere ser Steve Jobs. ¿Vale? Y piensa que hago una empresa, me hago empresario y voy a llegar a ser Steve Jobs o Mark Zuckerberg o los fundadores de Twitter o los de Twenty, ¿no? Y entonces, en ese mundo, pues han nacido muchas figuras que no sé si conocéis, que es la primera es la de las incubadoras y aceleradoras. ¿Vale? Son centros o sitios donde a la gente que no tiene experiencia de montar empresas le echan una mano. ¿Vale? Las que yo conozco le echan una mano y te roban dos. O no te roban, perdón. Se quedan con dos, ¿vale? Porque se quedan muchas veces, digamos que dan mucho menos de lo que te piden a cambio. ¿Vale? Pero si no has sido nunca, no has montado nunca una empresa, pues puede que no sea mala opción acercarte a una incubadora donde te van a poner gente al lado con más o menos experiencia en temas de montar empresa. ¿Vale? Y te van a echar una mano pues a hacerte preguntas adecuadas, a replantearte las cosas, ese tipo de cosas. ¿No? No es un mal plan. ¿Vale? Uno de los problemas de montar una empresa general es que es un trabajo a veces muy solitario. ¿Vale? Y empiezas tú solo y hasta que acabas de encontrar un socio o lo que sea, pues bueno, en todas las incubadoras es un buen sitio donde uno puede empezar. Allí os hablarán, ¿cuánto habéis oído hablar del Business Model Canvas? ¿Vale? Bueno, pues el Business Model Canvas no es más que un guía burros para hacerte preguntas. ¿Vale? Donde te haces preguntas sobre quiénes son mis socios, para alguien que no ha montado una empresa, coger el Business Model Canvas y revisarlo, puede que esté bien. Ojo, no convirtáis vuestra vida en hacer el Business Model Canvas. ¿Vale? El Business Model Canvas no es nada más que una herramienta de trabajo. Que está bien cada cierto tiempo darle una pensada, pero yo cuando voy a ver a un emprendedor y veo su Business Model Canvas pegado en la pared, ¿vale? Pues me pongo a temblar. Porque eso quiere decir que ha convertido la herramienta en su objeto de trabajo, cuando no es nada más que una herramienta. Yo digo siempre que el Business Model Canvas hay que hacerlo y cuando has acabado de hacerlo lo tiras. ¿Vale? Y a los tres o cuatro días lo vuelves a hacer otra vez. ¿Vale? Generalmente en estos sitios también os dirán que montéis un plan de negocio. ¿Vale? El mejor plan de negocio está en la web de Sequoia Capital, ¿vale? Que es uno de los inversores de capital riesgo mejores. Son gente con muchísimos años de experiencia y os sorprenderéis de cuál es la definición del plan de negocio que ellos hacen. No más de 20 páginas, las preguntas adecuadas, no son tochos así de gordos, son documentos sencillos porque todo el mundo entiende ya que el business, el plan de negocio lo único que demuestra es que te has hecho las preguntas adecuadas. ¿Vale? Pero lo importante del plan de negocio no es el plan de negocio sino el proceso que tú has ido haciendo hasta que has construido el plan de negocio. ¿No? Y entonces, pues ahí tienes que poner, yo creo que esto está sacado de ahí, ¿no? Pues el objetivo de la compañía, qué problema resuelves, cómo lo resuelves, por qué ahora, cuál es el tamaño del mercado. Bueno, de cada una de estas cosas pues habría mucho de qué hablar. ¿Vale? Pero sí son cosas sobre las que deberíais reflexionar. ¿Vale? Uno de los errores más frecuentes es decir, y competencia, no hay competencia en lo mío. Error. Hoy hay competencia para todos. ¿Vale? A lo mejor no la has encontrado y te la vas a encontrar en otro momento. Y por cierto, si no hay competencia mal rollo porque eso quiere decir que probablemente no haya mucho mercado. ¿Vale? Soy el único que vende flores, no sé, jardinería de exteriores en el Polo Norte. Pues oye, guay. No tienes competencia. Pero vamos, no vas a vender ni un panchito. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso también es. Bueno, entramos en una parte un poco más complicada, ¿no? Que es lo que ahora a todo el mundo le preocupa. ¿Y cómo se monta una empresa? Pues una empresa se monta sin dinero. La mejor manera de montar una empresa es sin dinero. Cuando tienes que empezar a pedir financiación empiezan los problemas. ¿Vale? Yo no digo que esté mal pedir financiación. Digo que pedir financiación es el último recurso. Cuanto menos deuda tenga una empresa, mejor. En general. No digo que esté siempre mal, pero creo que es importante cambiar el chip. Ahora todo el mundo piensa en cómo voy a conseguir financiación. Y el problema de eso es que el emprendedor empieza a trabajar para el que quiere darle la financiación en vez de trabajar para la empresa. Tendemos a pensar que la inteligencia de un tipo coincide con el número de ceros del cheque que es capaz de firmar. ¿Vale? Si un tipo solo firma cheques de mil euros más o menos y firma cheques de un millón de euros es que es muy listo. Ya, pero es que los interlocutores que te dan la financiación el dinero no es suyo. No saben de emprender. No saben de empresa. Saben de otras cosas. Saben de financiación. ¿Vale? Entonces cuando un funcionario de Nisa o del Cedeti o de este tipo de cosas se evalúa a tu empresa pues yo le digo pero ¿sabes? ¿Pero tú qué sabes de esto? Si tú no has hecho una empresa en tu vida. Miras mucho y eso pero ¿vale? Y yo me encuentro muchos emprendedores que se encuentran como acobardados delante de este tipo de gente. Y mi mensaje a los que queréis montar una empresa es que valéis 300 veces más que ellos. ¿Vale? Porque es mucho más difícil lo que vais a hacer vosotros que lo que está haciendo él. Infinitamente más difícil. ¿Vale? Entonces también te dicen que tienes que preparar el elevator pitch. ¿No? El elevator pitch es vas en el ascensor y te encuentras con el director general de tu principal futuro cliente y te dice hola ¿qué tal? ¿Y tú a qué te dedicas? Y tienes 20 segundos para explicarle. ¿Vale? Yo creo que es bueno que le deis una pensada a lo de los 20 segundos. Eso sí de nuevo no convirtáis esto en el centro de vuestro trabajo. ¿Vale? No puede ser hay un montón de emprendedores que van por ahí con el business plan perfecto el business model canvary y el elevator pitch. ¿Vale? Entonces bueno está bien pero tampoco es crítico. Pero bueno dices oye ¿y de dónde saco el dinero? Pues el dinero lo puedes sacar de los de siempre de friends, fulls and family de la familia engañar a la familia. Vamos a ver si no sois capaces de convencer a vuestro hermano a vuestro padre a vuestro tía a vuestra a lo que sea de que os preste 2.000 euros ¿Vais a convencer a un cliente de que compre? Entonces el primer paso es engaña a los que tienen vamos engaña convénceles explica desde las bondades de tu fantástica idea y tu plan de negocio. ¿Vale? Entonces empieza por ahí. Hay un tema que yo me encuentro con muchos emprendedores que tienen despistado y es cómo funciona el rollo de las ampliaciones de capital y las diluciones. ¿Vale? Voy a intentar explicarlo muy rápido porque yo creo que esto es de las cosas más tontas y que más líos causa y que es más fácil de entender. Yo tengo una empresa ¿Vale? Que tengo el socio 1 que tiene un 40% y el socio 2 que tiene un 60% y de repente digo que mi empresa vale 200.000 euros. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque yo lo valgo. ¿No? ¿Cuánto vale? ¿Qué me das por esta botella de agua? ¿Dos euros? A uno y medio va. Dámelo. ¿Vale? Entonces ¿Qué valen las cosas? Las cosas no tienen un valor intrínseco. Depende de la sed que tenga él. Yo como no sé la sed que tiene pues no sé qué precio le puedo poner. Si yo supiera que él acaba de llegar del desierto le clavo 10 euros por la botella como un campeón. ¿Vale? Porque está dispuesto a pagar 10 euros por la botella. ¿Vale? Entonces ¿Cuánto vale una empresa? El precio que queráis. El precio por el que vosotros estéis dispuestos a vender. ¿Vale? Sí y luego hacen valoraciones comparables pues fulanito valía a su empresa 3 millones ya pero él tenía menos sed. ¿Vale? Las empresas no tienen un valor objetivable. Los valores son arbitrarios como en todo porque las cosas no tienen valor intrínseco. Entonces yo digo que mi empresa vale 200.000 euros y cuando se dice pre-money porque es lo que vale antes de que llegue el inversor y ponga pasta. ¿Vale? Por eso es pre-money. Entonces post-money el inversor pone 50.000 euros. ¿Vale? Y está mal hecha las matemáticas para variar. ¿Vale? Pues me acabo si es que son 100.000. Ah no me está mal hecho esto que es un 100.000 ¿no? Perdonad esto es un 100.000 ¿no? ¿Vale? Entonces el inversor pone 100.000 euros y entonces ahora teníamos una cosa que vale 200 y tenemos 200 más 100.000 euros en el banco. ¿Cuánto vale la empresa ahora? 300.000. ¿Vale? Pero tú antes tenías el 40% y ahora no tienes el 40% ahora tienes el 26% ¿no? Bueno hacer las matemáticas correctamente ¿vale? Que me he equivocado aquí y están mal hechas. ¿Vale? Pero tengo o el 26% o el 40% es decir antes tenía el 100% entre los dos socios y ahora entre los dos socios tienen el 66%. ¿Está claro esto? Eso es la dilución ¿vale? Y la única cosa que en una empresa no se multiplica es el porcentaje de una empresa siempre hay 100% no hay más ¿vale? Por eso cuando vayáis a buscar si vais a buscar financiación pues lo que tenéis que intentar es dar el menor porcentaje posible de vuestra compañía al inversor ¿vale? y tendréis que negociar ahí de pues el pre money 300.000 euros o 400.000 o 100.000 o 10 millones o lo que sea ¿vale? Eso depende del precio que vosotros queráis poner y de lo que quiera poner el inversor ¿vale? Cuando estéis negociando con un inversor también es muy importante saber que el tiempo va en vuestra contra siempre ¿por qué? Cuando yo estoy buscando un inversor es porque mi empresa pierde dinero porque si mi empresa gana dinero ¿para qué quiero un inversor? Ya tengo yo mis clientes que son los que me dan de comer ¿vale? Como estoy perdiendo dinero eso quiere decir que tengo mi dinero se acaba y tengo un tiempo de recorrido tengo caja ¿no? para los próximos seis meses mi empresa tal y como vamos va a durar seis meses luego necesito inversor ¿vale? Si yo estoy negociando contigo para comprarte algo ¿cuándo tengo más fuerza? ¿hoy o dentro de un mes? Que tienes 10.000 euros menos en el banco ¿vale? Y esto los inversores lo saben porque son profesionales de esto los emprendedores no y no se dan cuenta de que eso el tiempo va en su contra ¿vale? Entonces cuando estéis negociando una cosa de este estilo por favor tenerlo en cuenta ¿no? Hay varias figuras que hacen este tipo de cosas ¿no? Está el angel investor que esto no sé por qué los llaman ángeles pero bueno se llaman ángeles ¿no? porque empieza a ver en España gente de este estilo profesionales que pues hacen pequeñas inversiones ¿no? de 20 50 60 70.000 euros en un proyecto empresarial por el que mi consejo sería que no dierais más allá del 10 el 15 el 20% de vuestra empresa ¿vale? esos son los números como siempre depende de cuántas ed tenga el inversor y cuántas ed tengáis vosotros pero más o menos por ahí anda ¿no? Hay algunas empresas nosotros a veces lo hacemos esto en vuestro caso es de menos aplicación porque probablemente lo que tengáis será un buen equipo técnico pero para la gente que no tiene equipos técnicos hay gente que cambia te pongo técnico si a cambio me das capital ¿vale? lo valoramos al precio que sea y con eso tenemos capital ¿no? Está también la figura de los family offices ¿no? que sería como el siguiente paso ¿no? donde ya las inversiones pues pueden ser de 100, 200, 300 mil euros ¿vale? y luego ya el siguiente paso pues son los fondos de capital riesgo pues que ya te pueden invertir en tu compañía millones de euros 2, 10, 3 millones de euros suele ser lo razonable suele ser que los porcentajes que esta gente suele tomar suele estar siempre en torno al 10, 20, 30% ¿vale? lo que va subiendo es el valor de la compañía ¿vale? cuando entra el angel investor y te pone 20 mil euros por el 20% de la compañía pues quiere decir que se queda digamos tu compañía vale 100 mil en el siguiente paso ponen 200 mil euros por el 20% de la compañía tu compañía vale 2 millones y bueno así va las matemáticas para arriba ¿no? después de N series de financiación ¿no? N series es cuando veis por ahí los series B series C que es primera ronda de financiación otra vez otra vez ¿no? pues bueno eso acaba saliendo a bolsa que vuelve a ser lo mismo ¿vale? donde tú vendes un porcentaje de la compañía a cambio de dinero y luego ahí es donde los emprendedores pues venden parte de sus acciones y es donde se forran ¿vale? claro ¿cuál es el problema? que tengo una mala noticia para vosotros no sois Steve Jobs a mí me ha costado 30 años darme cuenta de que no soy Steve Jobs hijo de un huevo ¿vale? sois gente normal ¿vale? porque el problema que hay es que este modelo de monta una empresa consigo Kangel Investment luego consigo un capital una family office luego capital riesgo luego series B luego series C bla 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 es un modelo que no funciona estadísticamente no funciona es más fácil que te toque la lotería que que llegues a ser Mark Zuckerberg ¿vale? entonces si lo haces por la pasta es una mala decisión económica hacerse empresario para llegar a ese escenario es un error te puede tocar ¿vale? pero llega a una de cada 10 o 15 millones de empresas cuando recibes financiación externa multiplicas por 3 tu probabilidad de fracaso ¿vale? cuando una empresa recibe financiación externa multiplica por 3 ¿vale? y eso hay que ser consciente de ello yo no digo que esté mal y puede ser necesario ¿vale? pero ser conscientes de que si tú recibes financiación multiplicas por 3 es el riesgo de fracaso ¿no? y hay muchas razones para eso ¿no? hay muchas razones para que eso sea así la razón más simple es porque corres y uno se tropieza más fácilmente cuando corre que cuando anda y además si tropiezas la leche es más grande ¿vale? por eso cuando uno recibe financiación externa empieza a tener presión para correr empieza a correr y es más fácil equivocarse ¿vale? por eso aumenta el riesgo no es porque los inversores sean unos ogros malvados que son malos malos bichos porque el inversor lo que quiere es que tu empresa vaya bien ¿vale? pero quiere que vaya deprisa y ir deprisa es arriesgado ¿vale? entonces ¿qué haces? nada Agustín pues sí que hacemos no hacemos nada bueno pues yo digo siempre que deja de emprender y monta una empresa ¿vale? dejar de pensar no sé si algunos sois esquiadores pero el esquí es un deporte que es antiintuitivo ¿vale? cuando tú estás en una pendiente y la gente se asusta ¿qué hace uno cuando se asusta en una pendiente? se echa para atrás ¿verdad? pues ahí es cuando te la pegas cuando tú vas esquiando cuanta más pendiente hay más para adelante te tienes que echar y eso es contraintuitivo ¿vale? pues montar una empresa es contraintuitivo también ¿vale? de hecho es algo que no se debe hacer racionalmente ¿vale? es una locura pero si te echas para adelante y montas tu empresa y te arriesgas entonces mola ¿vale? entonces es algo que te cambia sustancialmente porque además como somos informáticos o técnicos o tecnólogos o capaces de construir tecnología ¿qué inversión hace falta hoy para montar una empresa? cero cero hoy puedes hacer proyectos empresariales por cero no hace falta dinero hace falta dinero más adelante ¿vale? pero hoy se puede empezar sin dinero te haces una tarjeta de visita soy desarrollador de aplicaciones móviles y empiezo a vender ¿vale? ¿cuál es el problema? ¿cuántos de aquí sois vendedores? cuatro ¿no? pues vamos bien jodidos porque alguien tiene que vender ¿vale? y el problema que tenemos es que si tú en España a tu madre le dices mamá y te dicen mamá hijo ¿tú qué haces? dice yo soy vendedor dice hay que dir gusto ¿no? en este país es un vendedor decimos vendemotos al que nos engaña ¿sabes? pues entonces si vais a montar una empresa la invitáis es un vendedor ¿vale? y vender no es vender lo que sea vender es escuchar estar atento con las orejas bien abiertas en escucha activa a ver qué es lo que quieren los clientes y luego ser capaz de responder a los problemas que tienen los clientes entonces un buen vendedor es un tío que pregunta un vendedor no es un tío que habla y cuenta es un tío que pregunta yo no os he dicho antes que tengo un maravilloso buscador en el que puedes localizar juegos baratos en cualquier sitio he preguntado ¿quién compra videojuegos? ¿estás preocupado por el precio? ¿te gustaría tal? ¿no te molaría que yo te garantizara que vas a tener el mismo precio? ¿el mejor precio cada vez que compras? si yo he identificado tu problema y tú has entendido que tengo una solución ya no tengo que vender vas a venir tú a decirme ahora cuando salga me vais a decir oye ¿cómo era la web esa que decías tú para encontrar el videojuego más barato? el problema que tenemos los informáticos es que vender no es esto tenemos una imagen del vendedor que no es eso entonces en vez de buscar dinero busca clientes a mí me preguntan oye Agustín ¿y vosotros por qué no buscáis financiación? porque es más fácil vender a un cliente que hablar con un inversor y además es mucho más barato porque es que el cliente se queda al 0% de tu empresa que os recuerdo que es lo único que tenemos limitado ¿vale? entonces deja de emprender y ponte a vender ¿vale? es verdad que hay que gestionar la tesorería ¿vale? y esto es otro de los problemas que tienen muchos empresarios informáticos y es que no estudian cosas básicas ¿vale? esto es como uno que le para la guardia civil y el tío se pone chulo con la guardia civil y el guardia civil le dice oiga que soy guardia civil y dice pues haber estudiado hombre ¿vale? pues yo os digo lo mismo haber estudiado las empresas no mueren por la idea no mueren por la cuenta de resultados las empresas mueren por la caja y gestionar la tesorería es algo que a vosotros os cuesta 10 minutos entenderlo pero necesitáis dedicar 10 minutos a estudiar eso ¿vale? o buscar a alguien en el equipo que sepa ¿vale? pero es muy importante esto es más importante que el business model campus más importante que el elevator pitch más importante incluso que los clientes es la gestión de la tesorería la mayoría de las empresas mueren por aquí la mayoría de las pymes de este país que están cerrando es porque funcionan con la tesorería del cajón que es que voy a comprar algo abro el cajón y si hay pasta lo pago y si no hay pasta no ¿vale? y la tesorería se gestiona igual que se gestionan otras muchas cosas ¿vale? si buscáis por ahí gestión de tesorería hay infinitos cursos hoy en día que hay todo este material está súper disponible online hay un montón de información al respecto ¿no? yo quería dejaros con un resumen básico y es que frente al modelo este de confinanciación externa ¿vale? que tiene riesgos de lo que hemos estado viendo me gustaría insistir en eso ¿no? en que el crecimiento te hace correr y te hace ir mucho más lento y también es muy importante que empiece a haber en la gestión de la empresa unos tipos que no les gusta tu proyecto y quieren que funcione pero su objetivo no es que tu empresa funcione su objetivo el objetivo de ellos es rentabilizar su inversión y no es necesariamente lo mismo y no digo que esté mal digo simplemente que hay que ser consciente de que eso es así ¿vale? cuando tú no tienes inversores decides tú y tienes tus propias preocupaciones cuando entra un inversor vale está preocupado por el éxito de la empresa pero está mucho más preocupado porque llegue otro y le compre su participación y donde él puso 100 alguien le dé 300.000 ¿vale? y eso no va siempre alineado parte de los problemas que hemos tenido en bolsa con el tema este de los banqueros ese tipo de cosas es que los tipos tenían incentivos que no estaban alineados con el éxito de la empresa ¿vale? y los inversores hay que cuidar que estén bien alineados con el éxito de la empresa o por lo menos saber qué es lo que ellos quieren ¿no? por el contrario si tu empresa es rentable pues usas tu propio dinero decides tú solo y te enfocas en lo que tú quieres hacer ¿no? y yo creo que este es un modelo mucho más razonable yo os voy a dejar con un libro que es imprescindible leer ¿vale? si estáis pensando en montar una empresa el libro negro del emprendedor de Fernando Trias de Vez es básico y a mí me gusta recomendarlo porque es un libro que no habla de éxitos es un libro que habla de fracasos y es un libro que habla de los errores que comete todo el mundo o el 99,9% de la gente ¿vale? entonces aprovecharos de los errores de los demás aprender de esos errores y procurar no cometerlos ¿vale? si dentro de 10 años en vuestra empresa decís me cago en la leche cometí el error aquel que dijo Agustín que estaba en el libro entonces ¿sabes? me pagáis una cena por patanes pero aquí hay muchos errores que son fáciles de evitar y por lo menos ser consciente de ellos ¿vale? bueno a pesar de todo a mí me encanta la frase de Henry Ford ¿vale? que dice que tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes en ambos casos tienes razón eso quiere decir que depende solo de vosotros y cuando alguien me pregunta ¿crees que debo montar una empresa? yo le digo siempre levántate por la mañana cuando te estés pintando el ojo o afeitándote te miras en el espejo a los ojos pero no al rímel al fondo de los ojos al fondo del corazón y si sientes que tu proyecto empresarial va a tener éxito es que lo va a tener y si no lo sientes pues te vuelves a la cama vuelves a pensar y vuelves al rato otra vez a ver si te has encontrado el brillo ese en los ojos de decir joder esto va a funcionar fijo porque es un problema más de decisión personal y de emociones que de racionalidad y nada más muchas gracias no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta ¿qué haces cuando vas a un inversor buscando financiación y lo primero con que te saluda el señor es hola ¿qué tal te va? ¿cuánto dinero te queda? claro porque se está poniendo en posición de ventaja es como si hubiera dicho ¿cuántas ex tienes? ¿vale? pues yo creo que lo que hay que decirle es suficiente depende ¿sabes? depende de si te queda poco dinero pues es un problema de negociación esto yo no sabría qué decirte yo probablemente si me queda poco dinero no perdería el tiempo yendo a ver un inversor me iría a ver clientes aparte del mensaje es estamos obsesionados con las rondas de financiación y la inversión y hay vida fuera de los inversores y mucho más fácil ¿vale? no todo el mundo necesita inversión no todos los proyectos hay proyectos que necesitan inversión ¿vale? pero no todos y a mí lo que me lleva un poco a los demonios es que la mayoría de los emprendedores están pensando en cómo conseguir financiación no están pensando en cómo conseguir clientes y es mucho más fácil conseguir clientes que financiación mucho más fácil ¿vale? entonces yo te diría si tienes poca pasta pues no vayas a ver a inversores vete a buscar dinero de clientes más preguntas muchas gracias también por la charla a raíz de esta pregunta si una cosa que echan falta es la habilidad para negociar ¿cómo importante es para un emprendedor tener una buena capacidad de negociación a la hora de enfrentarse con todo con proveedores inversores incluso con la familia ¿no? a la hora de poner tus metas y tus decisiones bueno yo creo que eso es imprescindible voy a decir una cosa por ejemplo en la empresa no tenemos estructura salarial el sueldo se negocia uno a uno ¿vale? es verdad que son sueldos por encima de salarios digamos estamos hablando de desarrollo software no estamos hablando de gente que necesita negociación colectiva y cosas así ¿vale? estamos hablando de gente que gana muy buenos sueldos y el sueldo se negocia individualmente porque la capacidad de negociación es básica yo me paso el día negociando con mis hijos ¿vale? haz los deberes no venga sí venga pues hacemos media hora no hacemos una ¿sabes? yo creo que la capacidad de negociación es básica es imprescindible nos vemos todo el día negociando muchas veces probablemente uno de los problemas que tiene la gente más técnica es que piensa que la verdad existe ¿vale? y en negociación la verdad no existe hay que negociar ¿sabes? esto es como ¿cómo lo importante es negociar para ligar? pues importantísimo obviamente si estás tan bueno como yo pues es mucho más fácil pero ¿vale? entonces sí si estás bueno pues mejor pero chico la negociación suele ser muy importante yo creo que es imprescindible imprescindible mira yo tenía yo tenía una pregunta sobre el tema de financiación con entidades públicas y demás entonces quería que nos hablaras un poquitín sobre cuántas son las probabilidades de obtener dinero público vía alguna agencia de estas tipo NISA o CDTI que has mencionado y en base a ello ¿qué nos recomiendas tú para lidiar con ese tipo de organismos públicos? Buf yo soy mega crítico con eso primero porque me parece que el papel del Estado no es financiero ¿vale? la banca no ¿sabes? no tiene por qué el Estado financiar ese tipo de cosas creo que el Estado haría mucho mejor no sé si habéis Nassim Taleb es el padre del concepto este del cisne negro y yo he descubierto hace pocos días un concepto que él llama antifrágil ¿vale? y que os invito también a que pongáis antifrágil en Google y veáis las charlas de este hombre porque merecen muy mucho la pena ¿no? Taleb dice que la mejor manera de crear empleo es que el coste del error sea pequeño ¿vale? y lo que están haciendo las entidades públicas con eso es hacer que el coste del error sea muy grande no pequeño ¿vale? eso por un lado en segundo lugar te vas a enfrentar a gente que tiene criterios que no son criterios empresariales por mucho que los disfracen son criterios políticos ¿vale? entonces si tú tienes un proyecto que es un comparador de videojuegos y pides un ENISA es fácil que no te lo den ¿vale? ahora si dices tengo un algoritmo de heurística genética relacionado con los clustering de redes sociales basado en bla 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 ¿vale? como eso le suena a sus objetivos de inversión y desarrollo pues es más fácil que te lo den ¿vale? yo soy muy crítico con la financiación pública en ese sentido ¿vale? creo que que se llevan un montón de tiempo hay un montón de emprendedores pensando en hacer eso cuando si dedicaras toda esa energía a hacer otra cosa te iría mucho mejor ¿vale? generalmente este tipo de gente te dicen queremos un equipo con experiencia aprobada con un proyecto innovador y que tenga viabilidad en negocio bueno pues a mí me lo han denegado dos veces ¿vale? y tengo experiencia aprobada proyecto innovador y todo ¿por qué? porque no estás dentro de sus entonces para mí es aleatorio eso depende de que como le caigas de bien al tipo porque no responden a criterios racionales ella tiene una pregunta ¿puedes decir cuál fue la lección más valiosa que sacaste del fracaso de tu primera empresa y si lo has podido aplicar a la segunda? bueno me gustaría decir que lo he aprendido no lo sé porque eso procuro no equivocarme dos veces en lo mismo pero hay muchas veces que me equivoco n veces en lo mismo porque soy muy torpe la lección más importante que yo saqué es que no pensé nunca pensé que las cosas podían ir mal ¿vale? esto es como yo pongo siempre el mismo ejemplo esto es como decirle a tu padre papá has hecho testamento ¿vale? tú vas a tu padre y dices papá has hecho testamento y dices ¿serás desgraciado? ¿estás deseando que me muera o qué? ¿vale? yo todas las mañanas pienso cómo haría para cerrar la empresa pienso en qué pasaría si las cosas fueran mal ¿vale? y la lección que yo saqué es no pensé que las cosas fueran a ir mal porque vives en un mundo donde las cosas no van mal nosotros vendíamos proyectos teníamos una metodología de selección de clientes porque no teníamos capacidad para atender a los clientes y recuerdo una reunión de estas de organización de equipos estábamos contratando 35 personas al mes ¿vale? teníamos una persona responsable de acogida su trabajo era asegurarse que la gente tuviera mesa y ordenador cuando llegaban a la oficina fíjate la velocidad de crecimiento a la que íbamos ¿no? me acuerdo que teníamos proyectos para asignar 157 personas y 7 personas disponibles ¿vale? entonces tú vives en ese mundo y de repente me parece que fue febrero o enero del 2000 o 2001 no me acuerdo las ventas cayeron de 3 millones de euros a 300.000 en un mes ¿vale? nunca pensamos que aquello pudiera pasar yo ahora pienso que eso puede pasar mañana ¿qué hago si mañana se muere mi empresa? ¿cuál es el plan B? entonces la lección es piensa en que las cosas pueden ir mal y evalúa lo que yo decía del máximo riesgo asumible ¿vale? y eso todos los días ¿no? todos los días le digo a mi empresa has hecho testamento todos los días yo creo que ¿vale? pues ya está ¿no? a ver ¿cómo expresarlo? este ¿te pasas toda la vida estudiando informática? ¿se te amuebla la cabeza como un tecnólogo? ¿vale? te lo digo por una frase que has sacado y al final tú cuando tienes que vender una idea a un colega para que se asocie contigo etcétera que parece que le queda mejor la corbata que a ti y tal tú le cuentas ¿cuáles son? o sea te pregunta ¿cuáles son tus valores diferenciales? entonces tú claro si llevas toda la vida estudiando informática pues le dices no es que mi arquitectura con permiso de David ¿no? es mejor que la de Otogami ¿no? sí seguro entonces claro y se lo vendes hasta la náusea ¿no? entonces estás diciéndole durante horas que esto es mejor porque es más escalable y es más robusto y es bueno la leche ¿no? y al final después de dos horas vendiéndole esa idea te dice tu amigo bueno pero esto es Otogami ¿no? pues aquí ya no hay hueco entonces al final lo que quieres decir es que casi en lugar de pasarse toda una vida estudiando informática mejor nos hacemos un curso de CCC aprendemos a programar PHP y y hacemos un hacemos una cosa de producto mínimo viable una cosa de salir del paso porque lo que importa es la experiencia del usuario es decir si debajo hay una buena cosa robusta ¿no? eso es casi lo de menos yo te diría te contesté de dos maneras ¿vale? la primera es creo que es una bueno ahora con Google y la Wikipedia tú haces una cita y no sabes de quién es dices que es de Unamuno y luego te salta uno mucho más culto que tú te dice que no Unamuno decía que la cultura es aquello que te queda cuando olvidas todo lo que has estudiado ¿vale? yo creo que es importante saber de informática no es el día para discutir si la universidad es el sitio para aprender de informática ¿vale? eso lo dejamos para otra sesión sobre el sistema educativo pero asumamos que la universidad es el sitio para aprender informática ¿vale? a mí me parece que eso te da una manera de pensar que es relevante y te da un entendimiento de las cosas que es relevante otra cosa es que tú eres un fantástico vendedor de calcetines llevas los mejores calcetines del mundo que no se gastan que no se estropean que no huelen que no tal y tú lo que quieres es ligar en un bar pues casi que los calcetines no es lo más relevante ¿vale? entonces no en todos los negocios la tecnología es lo más relevante si tu negocio y tu idea de negocio es hacer un mega compilador de una máquina virtual de no sé qué nueva pues entonces a lo mejor sí depende de cuáles sean tus clientes pero depende de para lo que sea no la tecnología no es lo más importante depende del negocio que estés montando igual hay un negocio que sí si vas a montar una herramienta de desarrollo o un compilador yo qué sé depende de cuál sea tu cliente claro pero si te digo que este discurso es muy interesante pero en este foro no toca o sea esto es para una business school está muy bien pero para la gente que somos técnicos pues ya estamos deformados no estás deformados tienes estructurada la cabeza de otra manera y lo que te tienes que dar cuenta es que tus calcetines molan pero casi mejor que aprendas a pedir whisky simplificando entonces tendrás que encontrar ese hueco y la realidad es que ese background técnico te da la oportunidad de hacer las cosas de otra manera ¿sabes? hay un libro muy chulo también de Gordon Betune este fue el CEO de Continental Airlines ¿vale? y este le hicieron director general de la compañía y le quedaba caja para 5 días en una compañía aérea ¿vale? y la llevó consiguió levantarla y este hacía siempre la misma pregunta ¿cuánto más paga el pasajero de la quinta fila por esto que tú me dices? entonces la pregunta no es si la arquitectura robusta es mejor o peor la pregunta es ¿cuánto más está dispuesto a pagar un cliente porque la arquitectura sea mejor? y si el cliente no lo valora pues entonces no tiene sentido y yo ya siento que te molen los calcetines pero es que a las chicas les da igual ¿vale? Bueno pues muchas gracias a Agustín Cuenca por la charla Gracias Gracias